Y es que prácticamente todas las elecciones ya han ido cerrándose, los conteos, los ajustes, las cuentas, todos vamos a decirlo han estado en una relativa normalidad, algunos ya saben como siempre hay elecciones más justas que otras, pero el caso de Jalisco es el que ha acaparado todas las portadas, el mismo presidente hablaba el día de hoy. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Mario Delgado el día de ayer en la tardecita en rueda de prensa sobre el escándalo del tema de las casillas, podríamos echarnos un programa de una hora completo viendo como hay irregularidades, como llegan las cajitas, es donde deberían de venir las boletas, llegan vacías y boletas, llegan nada más las actas, llegan decenas, cientos o miles de boletas en bolsas de plástico negras. El día de hoy sale también a hablar con Azucena Oresti, la encargada del Ople del PREP allá en Jalisco y sale a decir que ya se amplió la ventaja, que lo que decía Morena, que si no me equivoco eran sobre 90 mil votos, pues ya se duplicó, ya son 180 mil, sale Lemus el día de hoy también a hablar sobre ello. Y curiosamente sale Xochitl hace cinco minutos mientras estábamos en vivo a pedirle a Morena que respete la candidatura de Lemus, la gubernatura de Lemus. Vamos a ver lo que dijo Mario Delgado. Pues ahí está lo que dice Mario Delgado, ya salió también les digo Pablo Lemus, ya se están desde temprano anunciando que ya prácticamente se había concluido el conteo, se había duplicado la ventaja del emesista y sale por último aquí hace, bueno, hace 10 minutos sale también Xochitl y ya no buscando la lana. En democracia se gana y se pierde, Morena debe reconocer sus derrotas, al igual que en la oposición aceptamos sus victorias. Curiosamente están impugnando la elección, no aceptaron nada, pero bueno, toda mi solidaridad con Pablo Lemus, quien resultó ganador por la decisión de la mayoría de los jaliscienses y hoy sufren de embestida del Estado y de Morena para arrebatar a la mala su triunfo. Curiosamente de los emesistas con mejor relación con Xochitl, pues siempre fue al faro, incluso al faro, pues recordemos no apoyó a Álvarez Maynes y fue mucho la cargada a favor de Xochitl Galvez, pues ahí está. Y ahora Xochitl, después de todo lo que le dijo a MC, ahora es más emesista que nunca y pide que respeten a Pablo Lemus. Pues es lamentable, yo hace un par de días lo dije, la elección se tiene que anular, no puedes tú esperar un resultado real o que refleje el sentir ciudadano si el 30% de las casillas está en duda, pues. O sea, si están perdidas el 30% de las casillas. ¿Por qué? Porque de la noche del domingo a la mañana del miércoles no supimos qué pasó con el 30% de la elección. O sea, no sabemos. Y eso, pues no, o sea, eso en primera instancia. Y eso le sumas también que hay casillas en donde las boletas no aparecen, que hay boletas que se movieron en bolsas de basura por aquí, por allá, que la cadena de custodia se rompió en todo el Estado y que finalmente los votos se pudieron haber cambiado en cualquier momento. 30% del total de los votos se pudieron haber cambiado en cualquier momento. 30% es increíble la cifra. O sea, con eso puedes cambiar y poner el resultado que tú quieras en la elección. Entonces, ya desde ahí, pues ya, o sea, ya la elección ya no tiene, no tiene certeza. Se debe de anular. Claro que tienes que cumplir todo el proceso de que, bueno, porque ahí se cuentan los votos. Pero como es natural, obviamente los votos salen a favor de Pablo Lemus y para eso se robaron las casillas. Para eso frenaron la información en el PREP. Si no, pues, ¿para qué haces todo esto, no? Entonces, ya con esto, ahora pues vendrá la siguiente parte. Incluso Mario Delgado ya en una declaración más reciente habló sobre este tema, sobre los resultados. Porque ya el conteo va en un 90%, Pablo, ya. Ya la tendencia es irreversible. Entonces, ya empieza a hablar de las irregularidades, de que pues van a empezar ya a documentar o darle forma a todo esto que han documentado para presentar las impugnaciones correspondientes. Pero es un hecho que la elección se tiene que repetir. O sea, no veo otro. Es tan sucia la elección que, honestamente, no hay manera de justificar lo que hizo el Instituto Electoral. Este es el último mensaje de Mario, hace menos de una hora. Dice, no tenemos la certeza de lo que está ocurriendo en los conteos distritales en Jalisco. Se rompió la cadena de custodia y la autoridad electoral está actuando con dolo, sin transparencia, e impide a toda costa que se abra el máximo número de casillas para el recuento. Por eso anunciamos que pediremos formalmente al INE que atraiga el conteo de votos. Eso es interesante. Y no nos vamos a dejar ni cansaremos hasta ver el voto por voto. Con lo cual, pues bueno, este es interesante también, ¿no? El jalar y pedir que sea el Instituto Electoral a nivel nacional el que casi, casi atraiga esta elección. Sí, pero eso no va a suceder. Porque si no está establecido en la ley, no se puede dar. Entonces, pues Morena tiene, y qué bueno que ahí está Mario, este, con este tema, no lo debe de soltar, debe recurrir a todas las instancias a las que se puedan recurrir. Pero yo te digo, desde ahorita les adelanto al final, tiene que llegar a ese punto, a solicitar la anulación de la elección. No, por todo lo que he visto es que es terrible, todos los videos que están circulando de las inconsistencias y irregularidades allá en Jalisco.